bienvenido de nuevo traders que tal estáis bueno en este vídeo como es fin de semana vamos a analizar un poco la libra estelina y su bajada su comportamiento en esta semana hacia el dólar americano voy a hacer este análisis en mi cuenta en taurustrading.net y voy a entrar a mi cuenta como podemos ver en el gráfico todo el día de ayer bueno eso sí que pasó toda la semana no solamente ayer como puedes ver desde aquí así como he dicho en los vídeos anteriores hechos el nivel tocado de la libra estelina aquí fue más alto desde hace muchos años y bueno ya había tiempo para que baje y aquí ha sido un buen momento para poner a la venta esta paridad quien lo ha hecho pues como se puede ver así que ha tenido algo que ganar desde el lunes hasta hasta ayer como de volver al nivel 168 ha bajado 166 y eso es mucho 200 pips se puede hacer un montón de dinero con esto yo espero que vosotros lo habéis hecho si todavía no estáis en el mundo forex pues podéis empezar con una cuenta de prueba o real aquí en taurustrading y hacer operaciones de prueba si empezáis con una cuenta demo tenéis 10 mil dólares para para empezar y bueno os deseo suerte y nos vemos en los próximos vídeos